Bueno, nada, quería agradecerle a toda la afición por estos seis meses vividos acá en el club. La verdad que la pasé muy bien, fue una experiencia muy linda y no viable, y que voy a estar siempre agradecido. Les mando un saludo muy grande y espero que les vaya muy bien y desearles todo el éxito del mundo.